El viernes es ese. ¿Sabés lo que me choca? Vos, obviamente, tenés el hecho de que cualquier persona al medio te caiga bien o te caiga mal. Ahora, cuando vos decís una cuestión de piel, me suena como que la estás un poco menospreciada. No sé qué decir. Jamás, para vos, para vos, para vos, para vos, para vos, para vos. Si me invitas a hablar acá, déjame hablar, pues si vas a hablar todo el tema vos, no vengo a hablar solo. No, ¿querés conducir el programa? No, no, me encantaría, seguramente lo haría muy bien, pero si vas a conducir, me encantaría hablar. Bueno, el sábado también no te fue eso, dale. Jamás me venimos. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí a la mañana, este, por ahí a la mañana, este, me encantaría. No, 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 esto es terrible. Hagámonos, amigos, dale, por favor, estamos en la previa de Navidad, chicos.